¿Eres buena con las armas? Él no es mi fuerte. ¿Y cuál es tu fuerte, soldado? Es que yo no tengo fuertes, mi capitán. ¡Joder! ¿Vosotros creéis en las monjas y esas cosas? Yo no creo en las monjas. Las monjas existen. ¿Arriba las manos o me cargo a vuestro jefe? ¡Joder, con la mojita!